Tras varios días de incertidumbre quedó definida la televisora que contará con los derechos de transmisión de los Lobos Buap, equipo recién ascendido a la Liga MX y que mantendrá sus partidos de local en el mismo horario con el que jugaron en la división de ascenso. Aunque durante la Semana del Fútbol no existía arreglo con ninguna cadena televisiva, la Liga MX hizo oficial el nexo de los licántropos con Televisa, empresa que, según versiones, mantenía un preacuerdo con el club en caso de que éste llegara al máximo circuito. Durante su última etapa en el circuito de plata, el equipo dirigido por Rafa Puente Yeiar era transmitido por TDN, canal propiedad de la televisora de San Ángel y que hoy día cuenta con los derechos de las chivas rayadas del Guadalajara. Con la difusión del calendario de la apertura 2017 también quedó en evidencia que Lobos Buap vivirá todos sus encuentros de local los días sábado en punto de las 5, estrenándose en la jornada 1 frente al Santos Laguna en el Olímpico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Con dicho anuncio se pone fin a la especulación que relacionaba a los universitarios con otras televisoras, cuya repartición de equipos queda distribuida de la siguiente manera. Televisa, Lobos Buap, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, Pumas, Toluca, Necaxa. Azteca, Monarcas, Tijuana, Veracruz, Puebla, Atlas, Santos. Fox Barra Imagen, León, Pachuca, Querétaro. ESPN, Santos, Atlas. TDN, Chivas.